Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo un asesino terrorífico en Resident Evil 4. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que derrotar a Verdugo. Primero tendremos que avanzar en la historia hasta llegar a la zona subterránea del castillo en el capítulo 4-1. Una vez aquí, es recomendable comprarle un lanzacohetes al bugonero si queremos acabar con el Verdugo de un solo impacto. Avanza por la zona hasta llegar a la sala del fondo y activa la corriente para que se ponga en marcha el ascensor. Cuando intente salir de la zona, aparecerá el Verdugo. Para acabar con él, tendrás que volcar el tanque de nitrógeno líquido para que se quede congelado y entonces usa el lanzacohetes. En el caso de no tener el lanzacohetes, tendrás que usar tus armas más potentes y el resto de tanques de nitrógeno líquido que hay en la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.